Bueno, pues estamos de vuelta en este apartado de innovación con una persona muy especial que nos ha acompañado prácticamente todas las temporadas de Parcera 24 Y de hecho, fue uno de los primeros invitados que tuvimos en la primera temporada que hicimos de Parcera 24 Juan Luis, ¿quién es? Pues tenemos con nosotros a José Luis González de Pío Sur que la verdad que le agradecemos desde aquí todo lo que ha hecho por este programa y empezamos temporada y no podíamos hacer otra cosa que llamarte para que vinieras a contar Bueno, yo estoy dispuesto a contar lo poquito que sé No, hombre, sobre todo a contarnos lo que ven en el campo Y a ti en lo que pueda ayudar Claro, pues al final Biosur es una empresa que se encarga del control biológico de nuestras fincas de producción en Almería y nos gustaría saber, porque es verdad que hemos tenido un comienzo de temporada un poco peculiar y ¿qué has visto tú en este invernadero en estos días? Todas las campañas son peculiares Sí, todas las campañas iguales Y esto es lo normal, el día a día, o sea, y hay que superarlo y hay que tirar para adelante Sí, bueno, esta campaña está siendo un poco peculiar en el sentido porque los cultivos son más tardíos como norma general Se ha tardío bastante Hay problemas con algunas de las plagas nuevas que comenzaron hace pocos años Hay también bastante problemas de araña roja Sí, sí, es verdad ¿Vale? Cambios climáticos se están notando en todo ese tipo de... Sí, hemos visto como al final el tiempo y la situación que tenemos dentro del invernadero desplazan a las plagas que vienen plagas que teníamos ya, bueno, no vamos a decir resueltas pero que la presión no era tanta y hemos visto como al final empiezan a desplazarse y empiezan a aparecer otra Claro, pero vamos a ver si es que si hay alguna actividad que esté íntimamente relacionada con la naturaleza y con la climatología es la agricultura Totalmente O sea, es la que más, esto no es una fábrica que está cerrada y tú controlas todas las condiciones Ojalá, ¿eh? Ojalá, ojalá Si hubiésemos, anda que no íbamos a producir, pero es verdad Pero si hay alguna que esté íntimamente relacionada con el clima, la climatología, la naturaleza, la agricultura y evidentemente por todos los cambios que se producen o todas las condiciones climatológicas pues nos están influyendo en la agricultura Totalmente Y como tú bien has comentado, hemos visto como la presencia de araña y de triparbispinus sigue estando aquí y nos lleva un poquito de cabeza Desde Biosur ¿Cómo vosotros recomendáis afrontar este tipo de problemas? Sí, claro, llevamos ya unos años, todos los años, pues bueno, nos tenemos que adaptar a lo que está ocurriendo Pues bueno, desde Biosur estamos investigando por nuevos organismos de control biológico Muy importante también el protocolo de actuación con los auxiliares porque auxiliar no es solamente tengo esta plaga y suelto este bicho Totalmente Totalmente Tienen que saber en qué momento soltarlo, en qué condiciones, qué soltar, cuándo sí, cuándo no, cuándo viene bien Entonces el protocolo es muy importante ¿No te parece a ti muchas veces cuando una persona dice, es que esto no funciona? Y dices, claro, esto no funciona, pero es que has tenido en cuenta todo el protocolo Sí Toda la situación Toda la situación O todas las condiciones que tienes que tener para que algo funcione Muchas veces utilizamos cosas que no es el momento adecuado de utilizar Y muchas veces pensamos que puede no ser útil Si empieza a utilizarlo, por ejemplo, no hay condiciones en la finca Tiene que crear condiciones en la finca Si ya empieza a utilizar el control biológico tarde El control biológico va muy preventivo Claro O sea, y de hecho una de las recomendaciones principales para esta campaña Siempre, pero bueno, incidiendo quizá más en esta campaña Por la problemática de trispalvispino Y de araña es la anticipación Sí, efectivamente Es la anticipación Como norma general, estamos adelantando la suelta más Eso conlleva, pues bueno, si estamos adelantando la suelta Conlleva que tengamos que hacer otras prácticas Por ejemplo, de alimentación de los auxiliares Porque el cultivo no tiene flores, no tiene polen, no puede alimentarlo Entonces, por eso digo que no es solamente la suelta Claro, no es solo soltarlo, sino es cómo soltarlo y qué hacer con ello Cómo soltarlo, en qué momento y qué hacer Para que esos organismos de control biológico Se te instalen en el invernadero y consigas un buen control Claro, efectivamente Totalmente de acuerdo Fernando, yo sé que este tema a ti te apasiona Así que si quieras preguntar Yo tengo que lanzar dos preguntas Sí o sí Y es verdad que una situación que nos estamos encontrando mucho en la finca Cuando ya tienes un problema grave de araña o de basate ¿Qué podemos hacer? Bueno, habría que analizar la situación En primer... Como ya te digo, se analiza la situación Se ve la población de plagas Y bueno, lo mismo tienes que dar un tratamiento puntual Para bajar esta... Esta presión La presión de la plaga Y a continuación hace suelta Es una de las opciones Ya digo, eso en campo A ver, el control biológico engloba todo O más que control biológico A mí me gusta hablar de producción integrada Claro, así es Que lo engloba todo No solamente el control biológico es Tengo esta plaga, suelto este bicho ¿Vale? Eso es control biológico puro y duro Está dentro de la producción integrada Que va dentro de las condiciones Que va dentro de estudiar la plaga Que va dentro de hace conteo ¿Vale? Que va dentro de hace tratamientos puntuales Eso es una producción integrada Pero entiendo, José Luis Que de ahí la importancia de los protocolos Para intentar no estar en la situación Que exponía Fernando Me imagino que si cumplimos los protocolos Será mucho menor el riesgo que asumimos A eso es a lo que hay que evitar de llegar Cuando ya tengamos un cultivo Como tú me dices Muy atacado por una plaga La gente se la llama cuando ya tiene el problema Claro, sí, claro Cuando ya tiene el problema Y la varita Y saca la varita José Luis saca la varita Y ya tenemos la magia Y ahora que hago yo Llama al forense Entonces es muy importante No llegar a esos niveles La anticipación Por ahí es por donde va el control biológico Pues mira Hablamos de eso ¿Qué recomendaciones les dais vosotros A los agricultores Para que no se encuentren en esas situaciones? Principalmente Estar muy pendientes del cultivo La biodiversidad es importantísima Muy importante Muy importante Dentro como fuera del invernadero Hay que crear biodiversidad Totalmente de acuerdo No solamente los insectos O los organismos de control biológico Que soltemos Sino es que también los hay en el ambiente Sí Y nos van a acudir también a nuestro invernadero Y sobre todo la anticipación de sueltas La anticipación de sueltas Y en cuanto a organismo Utiliza cantidad y variedad Hace control biológico en la parte aérea Hace control biológico en el suelo Que también es importante Totalmente de acuerdo Porque eso es una parte Bueno, importante Mínimo El 50% del cultivo Correcto Mínimo, ¿eh? Pero bueno, mínimo El suelo es el 50% Sí Entonces el suelo también tiene sus plagas También tiene sus problemas Aparte de las plagas Que están en la parte aérea También tienen sus ciclos biológicos En el suelo ¿Casturación de microorganismos? Biosur está trabajado también en eso Claro, también estamos en el tema de microorganismos Ya te digo Es que en los últimos años Y yo creo que gracias también A la agricultura ecológica ayuda mucho Pues nos estamos dando cuenta De la verdadera importancia que tiene el suelo Totalmente De la verdadera importancia que tiene el suelo Correcto Que no es solamente el suelo es Dijéramos el sustrato O donde se apoya la planta Hay más Vive la planta Vive en el suelo Totalmente Y no has notado tú Como por ejemplo Porque ya lo hemos visto Como desde la reglamentación Por ejemplo europea Hemos visto que ya empieza A reglamentar Todo el tema de microorganismos O como los ayuntamientos Como bien me comentaba Fuera algún ayuntamiento Estaban dejando ya Que para el diseño De los nuevos invernaderos Tuviese que haber un espacio Para poner todo este tipo de setos Sí Entonces Vemos Como las autoridades También creen Que eso es completamente Y estrictamente Necesario Evidentemente Es que debe de ir de la mano Es que las autoridades O las Sí Las autoridades La administración En muchos casos Desgraciadamente No está En No está En este caso Con la agricultura O no está al día Sí Pero bueno Sí es cierto Que por parte de las administraciones Poco a poco También Se van concienciando De este tema Es que no podía ser menos En la provincia de Almería Nosotros somos la bandera Del control biológico Somos la bandera De la agricultura Eficiente Totalmente de acuerdo En Almería No podía ser de otra manera Que siempre la administración Va un paso por detrás Fíjate Como norma general Todas las administraciones Van un paso O dos por detrás Eso es verdad Pero es que nosotros Somos muy innovadores También El agricultor Sí, sí Pero una vez que se ha hecho Y dices Ah bueno Pues venga Ahora El agricultor Y el sector en general Es bastante innovador Pues José Luis La verdad es que solo me queda Darte las gracias Por estar aquí con nosotros Sobre todo Por dar estas recomendaciones Al agricultor La prevención Para no encontrarse Con estos focos de plagas En momentos en los que ya No podemos hacer nada Sobre todo La prevención Esa es una de las claves Que desde Biosur Vosotros lanzáis Así que Nos han quedado muchos temas Que tratar Pero yo creo que en el debate También podremos tocar Muchos de ellos Muchas gracias José Luis Por estar con nosotros Esta noche Gracias a vosotros Buenas noches Última temporada Que está aquí José Luis Con nosotros Ya son siete Y las que quedan Y las que quedan Pues no, no, no No sabéis No sabéis Que eran tantas Pues bueno Muchísimas gracias Por acompañarnos Y nosotros nada Nosotros volvemos ahora En nuestro debate agrícola